Pues estamos aquí iniciando la entrevista donde pondremos buenos ejemplos de personas que le han echado galletas precisamente al deporte a nivel latinoamericano incluso europeo y que pues han trascendido y lo veremos ahora con Gustavo Pedro Echaniz. Gustavo muchas gracias por estar en la entrevista. Gracias un placer volverme a encontrar con gente de un país que quiero tanto como México. No y además que tu esposa precisamente es mexicana y de satélite verdad Gustavo. Exacto sí sí sí. Imagínate todo lo que te une aparte de la América tu pareja. Obviamente y mi hijo en Querétaro así que. Te llevaste paquete completo de México Gustavo. Claro me vine completito cuando me vine para Argentina. Bueno después volvimos regresamos y bueno siempre tengo un cariño muy especial por por México. Estoy en el grupo de jugadores de la América. Tengo contacto con Carlito Hermosillo, con Roberto Ruiz Esparza, con Miguel Ángel Gamboa, con el Zurdo López, el técnico. La verdad que que muy contento de haber conocido, de haber jugado en el club más grande de México y bueno ser un americanista más lo llevo. Y que generaste una muy buena imagen. Ahorita platicaremos lo que varios jugadores de América dicen de ti que a mí lo personal me agrada mucho. Oye Gustavo, ahorita estás viviendo precisamente en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué parte estás? En Bahía Blanca. Está a 600 kilómetros de Buenos Aires. ¿Y dónde naciste tú precisamente también en la provincia? Sí, yo nací en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que queda a 200 kilómetros de Buenos Aires y a 60 kilómetros de Rosario. Excelente. Antes te quería mostrar que lo llevo en la piel como dice Luis Miguel. A ver. Ah, no, espérate. De eso vamos a platicar ahorita, porque sé que tienes tres tatuajes. Bueno, vamos empezando con eso. Gustavo, tienes tres tatuajes. Este es el, mira. Este es el de la América. ¿Ese fue cuando ganaron el campeonato? ¿Fue promesa o lo hiciste espontáneamente? No, después, después lo hice al tiempo, cuando empezaron los tatuajes ahí, recién me lo hice. Para que vean. ¿En qué parte te lo hiciste? ¿En qué parte de México? No, no, me lo hice acá en Argentina. ¿En Argentina? Sí, sí, sí. Pero tienes tres tatuajes, ¿no? Tienes tres muy significativos. ¿Otro qué representa? Esta es la fecha de nacimiento de mi hijo. O sea, muy, me encanta qué momentos tan importantes. Y esta es la fecha que se recibió de médico. Fíjate nada más, tres momentos emocionantísimos de tu vida. Dos vinculados a tu hijo que tanto amas, que uno sabe lo que se llama un hijo, y otro, el equipo de tus amores, el América, Gustavo. Oye, Gustavo. Yo no soy hincha de ningún equipo en la Argentina. ¿Solo de la América? No, solamente. Solamente. Oye, Gustavo, vamos a hablar un poco de tu vida. Naces precisamente en San Nicolás de los Arroyos. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo empezaste con el gusanito del fútbol, Gustavo? Mi papá era un agente de campo, que después se vinieron a la ciudad. Gente de clase media-baja, laburante los dos. Cuando yo nací, mi papá repartía vino, llevaba los vinos a los almacenes, que se llama acá, a los minimercados. Y mi mamá era ama de casa, pero en algunas ocasiones trabajaba como mucama. Limpiaba casas de la gente, digamos, de amigos o de gente que la contrataba. Después, bueno, afortunadamente a mi viejo le empezó a ir un poquito bien y, bueno, después pudimos ser una familia de clase media. Nunca pasamos de ser una familia de clase media. No nos faltó nada y no nos sobraba nada tampoco. Es decir, vivíamos con lo justo. No nos podíamos dar el lujo de irnos de vacaciones. Yo nunca me fui de vacaciones de pibe con mis viejos ni con mi hermana. Mis viejos se fueron de vacaciones cuando yo empecé a jugar al fútbol, lo mismo que mi hermana, que yo lo empecé a llevar a todos lados. Pero eso te hizo valorar muchísimas cosas, Gustavo. Obviamente. Hoy mis papás no viven, ni mi papá ni mi mamá murieron hace muchos años. Y cuando voy a San Nicolás a visitar a mi hermana y a mis sobrinas, siempre voy al cementerio, obviamente, y siempre, bueno, le doy un beso a cada uno y sé que nunca le fallé. Es decir, sé que los hice quedar bien como, sobre todo como ser humano. Es decir, nunca estuve metido en ningún lío, en nada. Es decir, mi nombre siempre apareció por el fútbol y es muy difícil. La otra vez me lo decía Vinicio Bravo y Alfredo Tena. Hace poquito hice un Zoom con un periodista de México y me dijo que era muy difícil que todo un grupo de jugadores hablara bien y sobre todo un argentino. Y bueno, eso me llenó de orgullo, obviamente. No, y qué bonito. Yo te soy sincero. Yo como jurista tengo muchísimos amigos o hermanos en Argentina. Para mí es muy fácil la comunicación. Son gente maravillosa. Pero sé que el vestido... Dice Alfredo Tena que tú hacías un vestidor increíble. Dice Vinicio Bravo que tú eras un tipo esforzado, que bajabas. O sea, todo el mundo tiene conceptos importantes de ti y esas son cosas que a veces no se ven, pero que en el interior generan o dan resultados muy importantes, Gustavo, y que son producto de una cuestión de familia, de una formación familiar de tus viejos. Sí. Yo era un pibe... Cuando llegué a la América era un pibe muy alegre en el vestuario. Siempre con buena onda, siempre tratando de hacerlos reír a los más grandes. Me acuerdo que siempre cuento esta anécdota. El año anterior a que yo llego, América había perdido la semifinal con Guadalajara. Una vez que... Un partido que termina... ¿Con bronca? Cuando yo llego, nosotros... Yo voy a hacer la revisión al distrito, voy al club, y en la tarde tomábamos un vuelo a Ciguatanejo, que estaba... El club estaba en pretemporada antes de irnos de gira a España. Y... Me acuerdo que una tarde, cuando bajo a la alberca, antes de ir al turno tarde de entrenamiento, que hacíamos cancha, había seis o siete muchachones ahí adentro de la alberca, y nosotros bajábamos, nos sentábamos en la reposera ahí a esperar que baje todo el grupo, y nos íbamos. Nos llevaba un colectivo, nos íbamos a entrenar. Y empezaron a cargarlo a los jugadores de la América por la final del año pasado, ¿viste? Y yo veía que... Todos mis compañeros empezaban a juntar. Digo, uy, acá se arma una. Y estos estaban en la pileta. Viste, los vagos, los flacos estos. Y de repente veo que empezaron así. Chum, chum, chum. Se tiraban toda la pileta. Uy, vos no sabés. La de piña que le dieron. Pero tremendo, tremendo. Digo, no, ¿dónde estoy? Decía yo. Acá me tengo que portar bien porque estos me agarran y me matan, decía yo. No, pero no sabés lo que fue. Tremendo. Lo que cobraron esos muchachos, siempre me acuerdo de esa anécdota. Pero fue... Digo, estos no los van a cargar más, seguramente. Te olvidaste. Claro. No, pero había 5 o 6 jugadores que eran bravísimos. Alfredo, el Vasco Aguirre, Carlito de los Cobos, Armando Manso. También. Tipos espectaculares, ¿eh? Compañeros míos, yo los adoro a todos. Hace un montón de años que no los veo, pero los adoro a todos porque conmigo se portaron 100 puntos. Y tipo que en el vestuario te miraban o miraban y ya sabía cómo venía la mano, ¿viste? Claro. Pero ese año la América, creo, si no recuerdo mal, perdió 5 partidos en todo el año. Antes eran los torneos de 30 y pico, 38 fechas, creo. ¿Es un campeón que hizo 61 puntos? Sí, nosotros hicimos un torneo impresionante. Salimos primero en la tabla general y después ganamos, creo que ganamos 4 partidos o 5 y empatamos unos... No, empatamos 2, me parece. Y ganamos 4 en la liguilla. No sé si empatamos con Monterrey, me parece. Y empatamos con Guadalajara en Guadalajara 2 a 2. La noche de lluvia, que llovía. ¿Tormentona? Torrencialmente. Estaban ganando 2 a 0 y Chivas al final. Sí, nos empató. Habíamos hecho un partido muy bueno, después nos descuidamos, pero igual nosotros sabíamos, todo el grupo sabía del poderío que tenía el club y que ese año no se le podía escapar. En ese momento para nosotros, fue muy bueno, muy lindo, pero después para el jugador mexicano fue algo trascendental, porque esto nunca más se vivió y no sé si se va a vivir alguna otra vez. Y que la América le haya ganado, obviamente. De hecho, ya estuvo con nosotros el Vaquero Cisneros, fue un jugador muy bueno, de muchas clases. Sí, el 10, el de Barbita. Buenísimo, y los satanizaron de una manera injusta y los medios actuaron muy mal, varios medios. Oye, Gustavo, quiero retrotraerme un poquito a tu infancia. ¿Tú hasta qué edad vives en San Nicolás con tus familias? ¿Hasta qué edad te quedas? Hasta los 16 barra 17. Entonces empiezas a jugar. Ahí es donde empiezas a jugar, de chavito. No, jugaban en mi ciudad. Después jugaban en la selección de mi ciudad. Y después me lleva Neubel. Me lleva Jorge Grifa, un formador de... Bueno, el mismo que formó al Tata Martino, a Batistuta, a todas esas grandes figuras. Tienes 77 debutas allá con ellos, ¿no? Estuve ahí hasta el 79. Y en el 80 me voy a Chacarita. Oye, antes ahí, ¿cómo eran los clásicos? ¿Eran feroces los clásicos ahí con Neubel? Con Central. Neubel Central. ¿En Rosario? Sí, en Rosario. Qué bonita ciudad. Qué bonita ciudad, ¿eh? Mi hijo hizo la carrera ahí. Mi hijo estudió en Rosario. Ahí en Rosario. Ahí hay un gran maestro de Derecho que es uno de los abogados de Ateneci. Le mandamos un saludo a Oscar Puccinelli. Gran amigo, gran turista. Oye, ¿te vas a Chacarita Juniors en el 80? Sí, y ahí estoy. Nosotros ascendemos ese año porque Chacarita ese año estaba en la tercera división del fútbol argentino. Bueno, ganamos el torneo, ascendemos a segunda y después yo juego todo un torneo en segunda y fines del 82, un grupo de empresarios, yo estaba de pretemporada en Necochea con el equipo y van a Necochea y me compran la cartilla mía, digamos, se lo compran a Chacarita. Y me dicen que en junio o julio del 83 me iban a colocar o en el América de Cali o en el América de México. Yo no conocía nada. Yo vivía en una pensión en Chacarita que era una pieza donde vivíamos dos, tres por tres, un baño. Y bueno, me dijeron, dice, Colombia tenía un solo problema que era el tema en ese momento de la droga y el narcotráfico estaba bravo. Y me dicen, vos tenés que elegir. La plata era la misma. Le digo, no, me voy a México. ¿Antes no estuviste en Huracán? Claro, pero cuando ellos me contratan, me preguntan cuál de los dos clubes porque iban a iniciar las negociaciones. Entonces yo les digo que la inicien con México. Y ahí me contrata a Huracán seis meses para no quedarme parado porque si no ellos igual me iban a dejar entrenando en un club hasta que me iba alguno de los dos equipos. Y juego en Huracán, ando muy bien, eso ese semestre. ¿Cuántos juguetes metiste en ese semestre con Huracán? Creo que seis o siete. No me acuerdo mucho. No eran muchos partidos. Sé que Panchito Hernández, antes no había mucho video. No, iba a haber. Panchito Hernández me fue a ver a dos o tres juegos. ¿De visorio? Y habló con Carlos, con Reynoso, que también había mandado un agente. Y bueno, en junio creo ya tenía todo armado para irme para allá. Oye Gustavo, tú obviamente no conocías a la América, te empiezas a informar. Sabes que es un equipo poderoso, un equipo económicamente muy fuerte, con un gran cuadro, un portero muy capaz. Celada, la defensa con Tena en la central, Armando Malzo, Vinicio Bravo y Trejo en las laterales, Juan Antonio Luna de los Cobos, un equipazo. Sí, arriba el año anterior habían jugado Batata y Oute. Se va Batata a Estados Unidos y se va Oute. Imagínate, llegas tú a suplir de alguna manera. No, yo venía, yo venía de, no había tenido mucho roce, como para decir, el Beto Oute cuando fue, ya había jugado en Independiente, en la selección, era otro tipo de jugador, un muchacho mucho más grande, más hecho. Es decir, yo sabía que iba a necesitar un par de años, pero bueno, también sabía que la América no te espera. No, lamentablemente no. Y llegas con mucha responsabilidad. Sí, yo fui el goleador del equipo, hice 13 goles en el torneo, hice 4 goles en la gira, en los partidos amistosos. Yo creo que para un jugador que no habíamos tenido tanto roce, hacer en el América el primer año 17 goles, yo creo que no es malo. Pero bueno, el América por ahí pretendía otra cosa y bueno, después me termina prestando a Puebla. Oye, pero tú tenías un plus que lo reconocen el grueso de los jugadores, si no es que todos, que apoyaban mucho en la marcación, eras un jugador de mucho sacrificio. Sí, sí, siempre fui eso, siempre. Fui un tipo muy sacrificado, de ayudar a mis compañeros, de tratar de correr los 90 minutos. Y bueno, después a veces las cosas, a uno lo contratan para hacer goles y si por ahí la gente que te contrata esperaba que hiciera mucho más goles. Y bueno, por eso a lo mejor fue. Después yo igual fui siguiendo a la América y muy poquitos jugadores en un año hicieron la cantidad de goles que hice yo. Muy poquitos. Pues lo habían echado. Yo le había hecho un gol un día que empatamos uno a uno en el Azteca, le había hecho un gol con América Guadalajara y sabía la trascendencia que tenía ese partido. América Guadalajara es Real Madrid-Barcelona en España, es Boca-River acá. Y bueno, nosotros sabíamos todo, porque yo ya he llevado un año ahí, sabíamos lo que había pasado el año pasado. Entonces queríamos revertir eso, lo queríamos revertir. Yo creo que nosotros jugamos mejor el primer tiempo en Guadalajara nuestro fue muy bueno, la noche de la lluvia. Y después el segundo tiempo en el Azteca también, pero en el Azteca fuimos más contundentes. Entonces metimos los goles en momentos justos y una vez que estábamos arriba sabíamos que no lo podíamos perder la partida. Oye Gustavo, tenías ese antecedente y llegan, van ganando 2 a 0 con un primer tiempo extraordinario a pesar de la lluvia. Fue un diluvio en Guadalajara. Sí. Y en ese momento, ya para el cierre de los últimos 15 minutos, Guadalajara empata 2 con goles de los Néstor de la Torre y con el Yayo de la Torre. Cuando se viene ese empate y se van al vestidor, ¿cómo sentiste al grupo? ¿De alguna manera recordó lo que un año atrás? ¿Cómo lo sentiste? ¿Fuerte? Honestamente, ¿cómo sentiste al equipo después del empate ya en vestidor ahí en el Estadio Jalisco de Guadalajara? Yo era muy pibe. Tenía 22 para 23 años. Lo que te dije siempre, yo veía a mis compañeros y tenía una tranquilidad de que ese grupo no podía perder el torneo. Yo le veía las caras a los jugadores que te nombré y yo sabía que era muy difícil que ese grupo perdiera el campeonato. Siempre estuve esa tranquilidad. A men de que podríamos haber perdido en Guadalajara, pero era un grupo muy fuerte, muy bueno. Y adentro de la cancha eran 11 leones, el que jugara, al que le tocaba. A mí me tocó jugar con diferentes jugadores, diferentes defensas, diferentes volantes. Y la verdad, un nivel altísimo y un grupo humano extraordinario. Manejado por un técnico con una capacidad notable de manejo del grupo. Carlos te miraba y ya sabías cuando estaba enojado o cuando no. O sea, Carlos Reynoso era un tipo que imponía en el vestidor y que imponía ya en la cancha cuando daba indicaciones. Aparte de traer en su espalda a ser uno de los ídolos del América, era un tipo que veía muy bien el fútbol y que planteaba muy bien los partidos y que le transmitía al jugador, le daba libertad al jugador y lo hacía jugar tranquilo. Yo aprendí y después yo obviamente soy entrenador y de todo siempre vas sacando cosas. Carlos era un tipo muy bueno para el armado del grupo también. Eso es difícil en algunos técnicos. Acá un ejemplo a nosotros nos pasó. San Paoli para mí es uno de los cinco mejores técnicos del mundo, pero no pudo armar el grupo de la selección y así no fue. San Paoli le fue bien en Chile, le fue bien en Brasil, ahora le está yendo bien en Francia, le fue bien en España, en todos los equipos donde estuvo le fue muy bien. El grupo de la selección no lo pudo amalgamar y así no fue. Oye, en ese regreso al Estadio Azteca, como dices tú, llegaba el grupo muy sólido, un gran equipo. Gustavo, cuando viene la expulsión de Armando Manso, ¿sentiste un poquito el bajón del estado de ánimo? Porque es una complicación en el fútbol, más en una final, en un clásico, con el antecedente del año anterior. ¿Qué pensaste cuando expulsan a Armando Manso? No, nada, siempre que lo veo tenemos contacto. Mi hermana hace un par de años fue a vacacionar al Hotel Dell, ahí en Playa del Carmen. Hablamos seguido con Armando y él era compañero mío, éramos compañeros de habitación. Yo cuando llegué a México, el primer compañero fue a Armando y siempre que nos tocaba jugar o estar citados, éramos compañeros de habitación. Y yo le decía, llegamos a esta final y ¿sabés qué? Vos tenés que irte a vivir a Estados Unidos porque te matan. No, pero ya te digo, no podía perder América ese año. Primero hubiera sido muy injusto para el grupo, obviamente que Guadalajara también había hecho su mérito. Un buen equipo, sí. Obviamente. Yo después fui compañero de Celestino Morales en Puebla. Y él me decía, nosotros sabíamos que enfrentábamos a un equipo tremendo. El América tenía muchísimo poder. No solo en los 11 que les tocaba entrar, sino tenía una banca muy buena. Y eso es importante. Tener 18 o 20 jugadores de buen nivel era, o mejor dicho, fue muy importante para el club. Se suman las adversidades en ese partido de regreso, como que para hacerlo de película de General Héroes. Y viene una jugada en donde despeja Sergio Lugo. Dice Cristóbal Ortega que le da un codazo al Esnupi. Se va. Saca Celada y Celada le comete un pénalty. O sea, 10 hombres y penas y penas para la cara. Imagínate el escenario, Gustavo. No. Es que hoy por ahí uno no se acuerda de todo eso. Pero después cuando ve las imágenes y revive todo eso, a veces quisiera volver a tener 20 años, 22 años, para sentir esa adrenalina que sentíamos en ese momento. Y aparte, como estaba el estadio. Yo creo que, no sé, siempre los clásicos América-Guadalajara, bueno, ahora no por la pandemia, pero se han jugado a estadios completos. Pero ese estadio, ese día de la final, no entraba nadie, ni aire llavia. La cantidad de gente. Siempre les cuento a mis amigos. Hay una canción de Calamaro que habla del estadio Azteca. Y le digo la verdad que la canción de Calamaro te lo pinta como es. Yo cuando llegué y debuto en el primer partido, que jugamos con Huastepec, me toca hacer los tres goles esa noche. Cuando llegué a mi departamento y me relajé y me bajaron todas las tensiones del debut y todo eso. Encima, en mi casa no teníamos teléfono. Yo tenía teléfono en México, pero mis viejos en mi casa no. Eran una vecina y por el horario ya era tarde, porque habíamos jugado de noche. Yo decía, le quería hablar a mis viejos para contarles, porque no es como ahora que termina el partido y ya te enteraste todo, lo pudiste ver. Y pasé una noche, no creo haber dormido, no sé si una hora. Estaba muy alterado, obviamente feliz, contento y bueno. Y decía, ¿a dónde estoy? Ni yo me imaginaba ni hablar al otro día cuando empecé a ver los periódicos. Pero yo digo, no, ¿a dónde estoy? Esto es algo diferente a lo que estoy acostumbrado, obviamente. Y después, bueno, con el tiempo vos vas viendo la magnitud que tenés. Yo tenía una mucama, una chica, Victoria, y nueve hijos tenía Victoria, de diferentes edades. Ella trabajaba siempre, todos los días en mi casa. Y la salida de sus hijos y su marido era ir a ver a la América cada 15 días a la Azteca. Yo le regalaba los tickets y ella iba con su familia, con todos, a ver a la América. Eran la salida de los hijos. Te imaginás la humildad de esa chica. Obviamente yo siempre la traté muy bien, me quería un montón Victoria. Y el respeto que tenía mi mamá, una señora de campo, cuando van a visitarme, mi mamá hacía la comida, todo, y Victoria andaba por ahí haciendo cosas. Y mi mamá le decía, Victoria, venga, venga, siéntese a comer. No, señora, no, no, el patrón es mi patrón, yo no como con los patrones, no. Esto acá en la Argentina es muy común en mucha gente. Claro. Para mí era muy común, yo le decía, Victoria, sentate a comer, ¿cuál? Y no quería. Ya viste bien informado de otra manera, con un respeto hacia el patrón, como si lo ven allá, como si fuera Dios, y no es Dios. Claro, que no somos las mismas personas. Exacto, te toca la suerte por ahí. Yo le ayudaba un montón. Es decir, siempre le pagué de más, siempre le compré cosas para los hijos, la atendí porque tenía la suerte económicamente de poder ayudarla. Pero, ¿a qué voy a esto? A la dimensión que agarra uno cuando juega en el América. Yo iba a comer a un restaurante y por ahí me decían, cuando iba a pagar me decían, no, ya te apaga la comida, la mesa. ¿Cómo que te apaga? Sí, te la pagó un hincha de allá que o te invitaba al dueño y vos decís, ¿a dónde estoy? Lo que debe ser ahora, me imagino, yo hace muchos años que no voy, lo que debe ser ahora el club, las instalaciones, bueno, las veo obviamente por video, pero me gustaría ir, nosotros el año pasado íbamos a ir con mi mujer, mi mujer tiene un hermano que vive en Cancún, iba a ir a visitar a un gran amigo que es Rubén Romano, que está en Guadalajara. Sí, sí, yo cuando, bueno, hice mucha amistad con él cuando estuvimos en Puebla, yo a veces él se iba con su mujer a hacer las compras al mercado, como yo vivía en la pensión de Puebla, me quedaba a cuidar a la Mellicita y a Gaby, a la nena más grande. Y tenemos una gran amistad y bueno, lo iba a ir a visitar, pero bueno, después apareció la pandemia y no pudimos ir. Mira qué bonita experiencia y qué buen ser humano eres, importante. Oye, Gustavo, ya viene, para el segundo tiempo, tienen que ajustar a Carlos Reynoso porque eran un hombre menos, tú sales y entra Eduardo Vacas. Sí, entra Eduardo, sí, me saca a mí y lo mete a Lalo Vacas, juega Daniel un poquito más libre, Brailovski, y después, bueno, a los minutos hace el gol, creo que lo hace Lalo Vacas. Lo hace Lalo Vacas, es un rebote de Brailovski que se llevó a Lalo Vacas. Sí, después lo manejaron bien al partido, yo ahí, bueno, ya lo vi más tranquilo y más nervioso, porque al no estar ahí adentro tenés más nervios todavía. Y creo que después, ya una vez que hicimos el segundo gol, ya estaba, ya... ¿Quién lo hizo? ¿El segundo tema? Sí. Me parece que Alfredo, sí. Una prolongación en tiro de esquina y el segundo gol ya lo tranquilizó. Y después Javier, ¿no? Aguirre fue el tercero. Sí, 2-1, luego se acercó Chivas con un penalti que metió Fernando Quirarte. Quirarte. Porque ya había salido Eduardo Cisneros que falló el gol, pero él tenía carácter, Eduardo lo hubiera tirado. Y luego, cuando presionaba a Guadalajara, que estaba complicado el juego, viene esa gran jugada que hace Javier Aguirre con un autopase y metió un golazo. Sí, metió un golazo el Vasco. Oye, Gustavo, cuando dan el silbatazo al árbitro y sabes que la América es campeón, ¿cuál fue tu primera reacción? Lloraba. Lloraba de la emoción porque yo ya sabía toda la trascendencia que tenía. Era un partido muy clave. Sí, yo sabía que el equipo iba a quedar en la historia de la afición. Y no me equivoco que hoy, hoy todo el mundo recuerda la final del siglo. La final del siglo, y además estuviste ahí y fuiste parte de eso. No, para mí es, yo estoy, creo que fui un afortunado. Siempre le decía al maestro yo a Carlos, cuando agarré un poquito más de confianza, a todos, con los pibes, con los chicos, y viste que ellos habían perdido la semifinal. Yo entraba al vestuario y decía, tranquilo muchachos, este año damos la vuelta. Tranquilo, tranquilo, este año somos campeones. Y me miraban y decían, ¿y este loco qué? Y se reían, viste. Y cuando fuimos campeones, siempre decía, viste lo que decía yo hace mucho tiempo, que íbamos a ser campeones, ahí está. No, pero bien, no, me acuerdo los vestidores, eso, lo que eran. El viaje que hacíamos, yo iba siempre con Daniel Brayloski. Sí. Teníamos casi dos horas de viaje, vivíamos en Polanco, teníamos casi dos horas. Yo me iba a desayunar a la casa de Daniel, con la señora y él, y él le dejaba el auto a su señora, que estaba embarazada. Al poquito tiempo nació la nena, Jennifer, y yo íbamos en el auto. Pero lo que eran esos viajes de ida y de vuelta, estupendo. Las concentraciones, la gira que hicimos por España, la gira que hicimos en España fue... Sensacional. Sensacional. Jugamos unos partidos estupendos con... Me acuerdo cuando llegamos al aeropuerto de México, que veníamos de España, vinimos de día, llegamos casi... Gustavo, ¿qué equipo jugaron allá en España? Y hoy tendría que buscar... Sé que jugamos con un equipo inglés, que esa noche Armando Manso quiebra a un jugador, donde jugaban Ardiles y Ricardo Ovilla. Me parece que era el Tottenham, algo de eso. Después jugamos en Valencia, en la Costa del Sol, jugamos contra el Málaga, que había un jugador de acá, de Boca. Entrenamos un par de días, estuvimos en Barcelona, en la cancha auxiliar del Barcelona. El Barcelona en esa época estaba Maradona y estaba con Menotti. Se habían ido, creo, de pretemporada a Suiza, por ahí. Pero, bueno, conocimos unos lugares estupendos, unas canchas. Ahí fue... Ahí llevó a todos, Carlos. Fue el Beto Oute, viajaron todos en esa gira. Jugaron todos. Yo jugaba algunos minutos y eso porque recién había llegado. Pero muy bien, la verdad, la América hizo... Y ya te digo, cuando llegamos al aeropuerto, la gente que nos fue a recibir... Yo hacía poquito estaba. Había llegado, había estado en Ciguatanejo. Habíamos venido unos días al distrito y de ahí nos habíamos ido a España. Y yo decía, no, ¿dónde estoy? Yo nunca me había pasado que me fueran a recibir en un aeropuerto. Ni mi amigo me ha recibido. Y no, decía, ¿dónde? Pero, no, la trascendencia... El otro día Ruggeli lo dijo. Sí, claro. Dijo que el América es el Real Madrid de México. Y eso que estuvo también en Chivas. O sea, él dimensionó. ¿Qué tal la hinchada del América, Gustavo? No, de aplauso. La verdad, la afición del club es impresionante. El respeto, lo que te quería la gente, lo que te transmitía. Por ahí, bueno, después te toca andar bien o mal. Pero yo siempre fui un tipo de cuando salíamos del estadio, donde cuando íbamos, salíamos de los campos de Tlalpan, firmar autógrafo, camiseta, todo. Nunca fui de negarme ni de bajar, levantar el vidrio para... No. Para no tener acto público. En eso siempre fui muy abierto. Obviamente que por ahí había jugadores que tenían otra trascendencia. Celada, Atena, el ruso Brailovsky. Por ahí tenía que cuidarlo más. Pero bueno, uno recién llegaba, si podía firmar 100 autógrafos, lo firmaba. Oye, Gustavo, hablaste ahorita que vivían en Polanco tú y Daniel Alberto Brailovsky. Realmente son los que vinieron a sustituir a Batata y a Norberto Outes, porque se taponeaba mucho Batata con Brailovsky con Batata. Entonces ya ahí es cuando empieza a aparecer Brailovsky, y es un jugador clave, y tú de alguna manera llegas a sustituir. ¿Qué pasa a Norberto? No, bueno, yo sustituir a Outes era muy difícil. Yo era un pibe que venía a hacer mis primeras armas. A mí sí, me hubiera gustado quedarme un año más. Que te dieran tiempo, ¿no? Claro, es lo que siempre le dije. Si yo hubiera tenido más tiempo, quizás hubiera sido diferente. Pero bueno, hay clubes que no te esperan, no pueden esperar. Tienen que vender, hay un montón de marketing atrás. Después, a medida que vos vas creciendo y va evolucionando el fútbol, te vas enterando el porqué. A veces vos decís, qué injusto, ¿por qué no haberme quedado? Era el goleador del equipo, habíamos ganado la final del siglo. Pero después vos te das cuenta del porqué con el correo del tiempo. ¿Quién te habló cuando tú eres campeón? Dices, pues aquí ya aseguré mi estancia, fuimos campeones sobre Guadalajara, el máximo rival a final del siglo que no se ha repetido. ¿Quién te habla para decirte, darte la noticia que vas a salir de la América y te vas a Puebla? No, el representante mío. Yo cuando vine de vacaciones a Argentina, cuando regreso al club, ahí me avisan, creo que fue Panchito o Gonzalo Carvajal, estaban ahí y me dijeron que me iban a dar un año de préstamo a Puebla. Yo había alquilado una casa, Daniel vivía en el segundo piso y yo vivía en el primero. Departamentos creo que eran de cuatro pisos. Yo había alquilado el primero y Daniel el segundo. Y cuando yo ya había armado todo, con mis papás y mi hermana, se venían a vivir. Y bueno, cuando llego a México, ellos viajaron conmigo, todo, y después me entero. Bueno, pero yo me fui a vivir a, para no tener tanto gasto, me fui a vivir a la pensión del club de Puebla. Y con lo que me ahorraba en el gasto de Puebla, pagaba el alquiler de mis papás. Obviamente que todos los fines de semana volvía, porque estaba cerca. ¿Veía a Polán? Sí, pero bueno, igual siempre estuvieron acompañados por Daniel, por la señora. Pero bueno, las expectativas mías eran otras. Ya iba con mi familia, entonces a veces esas cosas te duelen. Pero bueno, con el correr del tiempo, vos te vas dando cuenta cómo es el fútbol. Ahí era muy pibe, muy joven. Oye, Gustavo, te vas a una ciudad muy buena, una afición, digo, diferente. Te tocan buenos compañeros, ¿no? Te toca aquí el Celestino Morales. Paul Moreno. Paul Moreno, muy buen jugador. Margo Bosco. Rafael Chávez Carretero. Nelson Sangüesa, el central, el chileno. Sí, sí. Gustavo Moscoso. El chileno, muy bueno también, Gustavo. El güey izquierdo. Con el que más me daba era con Roberto, con Ruiz Esparza. Era Ruiz Esparza, que había sido básico en el título que le ganaba. Sí, sí, era. Pero bueno, ya mi cabeza ya era otra cosa. Yo no anduve bien en Puebla. Tuve algunos partidos. Está bueno, estaba Rubén Romano. También muy bueno. Pero mi cabeza ya estaba golpeada. Cuando yo iba para México, iba con otra expectativa del segundo año en el América. Y al llegar ya, como a los cuatro meses, ya le dije a mi representante a ver si me podía regresar a Argentina. Porque quería volver a creer en mí. No estaba... Me trataron siempre bárbaro mis compañeros, la gente de la pensión, el club, todo. Pero no me sentía cómodo porque no estaba bien. No estabas conectado. No, no, no era lo mismo entrar al vestuario como entraba en el América, a como entraba en Puebla. Era un tipo... No era un tipo alegre, digamos. No estaba feliz. Y bueno, después me contrata a San Lorenzo. Con muy buen equipo, San Lorenzo. Y ahí, bueno, ahí ya cambié. Ahí anduviste ya con San Lorenzo. ¿Quién te tocaron los compañeros ahí en San Lorenzo? Sí, sí, anduve bien. Me iba a ir a Boca, termina el año con San Lorenzo y me iba a ir a Boca. Un técnico me llama, bueno, voy, arreglo todo. Y en ese interín el América compra a Querétaro. Ah, sí, claro. Compra, creo, la plaza de Querétaro. ¿Tú te habías ido prestado a San Lorenzo? A San Lorenzo. Compra la plaza de Querétaro. Y me llevan a Querétaro. Pero después, bueno, ahí fue Carlitos de los Cobos, Vinicio Bravo. Ahí mandaban los jugadores que por ahí no iban a tener muchos minutos en el América, los mandaban ahí a Querétaro. Y tampoco, no tuvimos un año bueno. También volvés de un lugar, cuando vas a jugar en el equipo más grande de Argentina, te mandan a jugar a una filial de segunda de tu club. Y entonces también la cabeza... Y estuve a punto de, cuando me vine de Querétaro, de largar todo. Sinceramente. Pero bueno, mi mujer, mi hija, ya estaba ahí. ¿Ya te habías casado con lo que hoy es tu esposa cuando estabas en Querétaro? ¿Te casaste en América con ella? En América. En América. Y ya ahí estaba embarazada en Querétaro. Y después me vengo a Lanús, prestado. Ando bastante bien. Y de ahí me contrata Unión de Santa Fe. ¿Te viviste dos años buenos ahí también? Muy bueno. Ahí en Unión volví a ser el jugador que quería ser. Y en el primer año, que nosotros también le ganamos la final a Colón, que es como América-Guadalajara. ¡Un clásico! Le ganamos la final del ascenso. Nosotros estábamos, los dos equipos, en segunda división. Y subimos a Primera. Y ahí Unión me compra. Me compra a la América. Había andado muy, muy bien. Hicieron una inversión muy grande. Y me compraron. Después jugué un año en Unión, en Primera A. También anduve muy bien. Y me venden a Europa. A Austria. ¿Cumpliste tu sueño europeo, no? Sí, sí. Estuvimos ahí. Estuve en un club en el Austria-Salvur. Y después en el Sainte-Polten. Ahí lo conocí a Mario Kempes. que él estaba jugando en el Krems. Después de ahí me vengo y juego en Chaco Forever. y después me voy a Colón de Santa Fe. Me fui al rival de Unión. Y ese año salimos primero en el torneo con Banfield. y perdimos la final, jugamos un partido final en Córdoba y lo perdimos por penales. Y después ya vengo a Olimpo y ya ahí me retiro. ¿Te llamó que en el 96? Sí, ahí me retiro. Oye, ¿siempre anduviste bien en Argentina, México? ¿Te costó por lo que habías vivido con América, venir a un cuadro con tanta... En América yo considero que anduve bien, por la cantidad de goles que hice, la cantidad de partidos que jugué. ¿En tu primer año, aguantar la presión, ser campeón? Fui el tercer jugador que más partidos jugó. Creo que el primero había sido... ¿Pero quién? Cristóbal Ortega, me parece. Lo tengo, después te lo voy a pasar por Whatsapp. Lo tengo, tengo la cantidad de partidos, todo. Pero ya te digo, mi frustración fue haberme quedado más tiempo en el club. Le agarré tanto cariño al club, y a los compañeros, y cuando te vas de un lado que estás cómodo. Por eso siempre una de las cosas que le dije a mi mujer es que quiero volver a México por poder ir a los campos de entrenamiento, poder ir al Estadio Azteca a ver un partido cuando se pueda, ¿no? Eso lo quiero hacer. Oye, Gustavo, te retiras, te preparas, me imagino que te preparas para ser entrenador, y empiezas, ¿qué? En el 2000 de entrenador, tu primera experiencia de entrenador es en el 2000 con el Olimpo también, ¿no? Sí, yo en el 96, 97, ya empiezo a trabajar como formador de jugadores, que es lo que más me gusta. ¿Olimpo? Sí, y estoy hasta el 2008 en Olimpo. Siempre en primera A o en el Nacional B. Y en el 2008, ya me dedico a dirigir. Yo dirijo lo que sería una tercera división del fútbol mexicano. Ok. Dirigí en ciudades como, bueno, en Comodoro Rivadavia, en La Pampa, en San Nicolás, en Madrid, en diferentes equipos. En el 2014 vuelvo a Olimpo, porque me trae el presidente actual que está ahora. Juego la final con un equipo juvenil de la liga, de lo que sería la liga local. Y en el 2015 me opero de la cadera. Venía con un problema hace muchos años de la cadera. Me opero de la cadera. Y en el 2015 me contrato un equipo de acá, de la ciudad, que es Huracán de Ingeniero Guay. Y hace seis años que estoy ahí en el club. Ganamos dos torneos, un ascenso. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, ya radicado en la ciudad. Ya no me quiero mover. Mi hijo está trabajando acá en el hospital de la ciudad. Mi mujer tiene un buen trabajo acá. Entonces ya moverme a esta altura. No, ya por qué no se vea alterar. No, me hubiera gustado, la otra vez, varios de los periodistas que me han llamado en México, sobre todo cuando era la pandemia, que hacía mucho Zoom, ¿viste? Y todo eso. Obviamente que me hubiera gustado trabajar en México, pero más que nada en la formación del futbolista. No dirigir. En básicas, en formación. Fuerza básica, exacto. Sí. Eso es lo que más me gusta. Tuviste buenas experiencias como jugador. Fuiste campeón en esa gran final, en la final del siglo, en el 84. Lograste el ascenso con la Unión Santa Fe en el 89. Como técnico tienes campeonato nacional en la Liga del Sur en 2015 con el Huracán. Sí. Y otros logros tienes ahí el ascenso al Federal B con el Huracán también en 2017. ¿Qué te ha gustado más o qué te gustó más? ¿Ser jugador de fútbol o ser entrenador o formador? No, no. Jugador de fútbol. No, no. Otra emoción. No, si tuviera que elegir, siempre elegiría jugar al fútbol. No. El entrenador es, a veces, una pasión sustituta y un trabajo. Claro. También es un trabajo. Lo que pasa es que nosotros, en la época que jugábamos, no se gana la plata que se gana ahora. No, ahora se ganan cantidades estratosféricas, sí. Yo, hay muchos chicos de la América que la mayoría trabaja y no en el fútbol. Hay muy poquitos que están, digamos, tranquilos. Muy pocos. Y vos ves grandes jugadores, grandes figuras que han... Y, sin embargo, no tienen un pasar estupendo. Hoy, cualquier jugador te mete dos años de una buena transferencia y ya se salvó. Él y toda su familia. Hoy, en la América, que debe ser uno de los clubes que siempre mejor ha pagado... Tigres, América, Monterrey, Cruz Azul... Lo que deben pagar hoy deben ser cifras... No, pues imagínate que hay jugadores que ganan 4 o 5 millones de dólares por año nada más de sueldo. Por eso te digo. ¿Te imaginas? Hoy, un Miguel Celada, un Alfredo Tena... Un ruso Obraylovsky, la plata que cobrarían. No, imagínate lo que cobrarían ahorita, ¿no? Con esas cualidades. Pero bueno, son épocas... A estos chicos les tocaron la época donde se gana mucha plata, donde hay muchísima presión, mucha más que la que había antes. Y donde por ahí muchos de estos pibes que han estado los años anteriores, quizás algunos que han sido campeones con América, cambiarían de jugar un clásico como el que jugamos nosotros. O sea, actúa esa emoción, ¿cuántos la tuvieron y cuántos la han tenido y la van a tener? Por la trascendencia que tuvimos, hay muchos jugadores que cambiarían muchas de sus cosas por haber vivido ese momento. Y ser campeones en una final... No, obviamente, por eso te digo. Hoy si vos le decís a un montón de jugadores americanistas que han pasado por ahí, que muchos por ahí no han ganado nada, y sí han ganado plata, pero no han ganado nada. Exacto. Si vos le decís, te cambio la plata por una final América-Guadalajara y siendo campeón. Y hay muchos que te van a decir. Yo tuve la suerte de ganarla. Por eso, siempre, en eso, estoy muy tranquilo. Oye, Gustavo, en tu estancia, sobre todo en América, que fue la que te enfrentaste y donde rendiste, sobre todo, ¿qué defensas eran las que te costaban más trabajo que dijiste? ¿Qué jugadorazos pasarlos? Tengo que hacer algo novedoso, tengo que cambiarle. ¿Cuáles fueron las defensas que enfrentaste, que te marcaron más complicados en tu estancia en América? Fernando Girarte y Madero, que era una pareja central de Guadalajara muy buena, durísima. Y un argentino, Batocleti. Osvaldo Batocleti. Osvaldo. Jugadorazo. Jugaba, creo que estaba en Tecos y después en Monterrey. Estuvo en Tigres. Y en Tigres, sí, pero, sí, no en Tigres, no en Tecos. O sea, me confundo en la camiseta porque Tecos también tenía la camiseta amarilla, me parece. Entonces, pero Fernando Girarte era muy buen marcador, ¿no? Y Madero era durito. No, Madero era esperísimo, era bravo. Madero era como Armando Manso. A Fernando, después yo lo encuentro en un simposio de técnicos que se hace en cancha de River, que vinieron muchos técnicos mexicanos, y lo encuentro. Y bueno, estuvimos hablando y eso, y nos acordábamos de los partidos, pero muy buena gente. Fernando en ese momento dirigía en México. Sí, fue campeón. Sí, sí, sí. Ahora creo que está de comentarista. En medios está muy bien posicionado a nivel internacional. Es un tipo muy serio. De analista, sí, sí, sí. Sí, por eso. Ah, pues está con Brailovsky en el mismo programa que está Brailovsky. Bueno, adentro de la cancha es una cosa, afuera de la cancha es otra. Y después, sobre todo, una vez que te retiraste del fútbol y todo eso, decir, no, no se puede. Haber vivido esas experiencias, ¿no? No, sí, pero para mí es todo, eso fue todo positivo. Encontrar esa gente, después que te saluden, charlar. Hoy que tener el grupo de los chicos de la América, que hay casi 100 jugadores. En esos jugadores está Enrique Borja, jugadores de un nivel estupendo. Miguel Ángel López, tal, el técnico, todos jugadores de, bueno, todos los chicos que estuvimos en esa final. Y, bueno, todos los días el saludo, cuando uno saluda acá a Argentina, enseguida todos te contestan, te preguntan cómo está con el tema de la pandemia. Esas son cosas que uno las valora muchísimo, el del ser humano. ¿Qué porteros se te hacían los más complicados y cuál fue el gol que más disfrutaste o los goles que más disfrutaste hacían? ¿Cuáles eran los porteros que decías? ¿Qué porterazos me tocaron jugar contra América? ¿Y qué goles fueron los que más disfrutaste, por mi circunstancia, en América? El portero que a mí me gustó siempre, sacando a Miguel, a Celada, fue Celestino Morales. Celestino Morales, yo veía un pibe joven, muy atlético, muy bueno. Me gustó muchísimo, pero, bueno, yo lo veía entrenar a Miguel, a Celada, y decía, este es un monstruo. Este es un, sí, un monstruo, la verdad, un arquero impresionante. ¿Los goles que más disfrutaste? Los tres goles primero de mi debut. Debut, imagínate. Sí, sí, y sobre todo un arquero también, como Ricardo, como La Golpe, que era un arquero mundialista. Sí, obviamente. Y el gol que le hice a Chivas en el 1-1, el Día de la Azteca, ese también lo grité. Es decir, uno, yo y... ¿A Celestino, ese gol? Sí, lo tengo en un marco, tengo el cuadro, me tomaron justo cuando da el rebote, que le pego de zurda, y tengo el marcado en el quincho, todo el cuadro con toda la gente, estupendo. Después te voy a mandar la foto para que la tengas. En la entrevista. Oye, pues Gustavo, es un privilegio haberte tenido, Gustavo Pedro Echanís. Muchas gracias, vamos a seguir un par de minutos antes de fuera del aire. Vamos a hacer la entrevista. Oye, Gustavo, pues campeón con América en la final del siglo. Muchas gracias por estar en la entrevista, querido Gustavo. No, gracias a ustedes, un placer para mí, un saludo a mi segundo país, por sangre y por cariño. Un abrazo para todos. Gustavo, te vio el estar en el América, un equipo tan... Estuve tocado por la varita, gracias a Dios. Pues hoy cerramos esta entrevista con Gustavo Pedro Echanís, campeón en la final del siglo, en 1984, en el América Guadalajara. Y continuamos con la siguiente, muchísimas gracias.